Toño, mexicanos por España, amigos con el gusto de siempre de saludarlos. Mi nombre es Claudia Luna Palencia, yo soy escritora, soy periodista y corresponsal en España y en Europa. El virus del miedo, la política del caos, el desastre con las vacunas, ¿qué semana hemos tenido? Y sobre todo, Toño, quizá la reflexión en ese sentido es el hartazgo de muchos de nosotros como ciudadanos, ya del manoseo que hay, de cómo se está manejando la pandemia y ahora el tema de las vacunas. Si la pandemia no ha escapado de la geopolítica ni de la politización, pues tampoco han escapado el tema de las vacunas, ni de los apetitos electorales, ni tampoco del manoseo político. Y en medio de este desastre, de este desastre convertido, como te digo, por los políticos que están sentados desde sus escritorios dilucidando qué hacer con el virus, qué hacer con el tema de la pandemia, qué hacer con el tema de las vacunas, muchos de ellos viendo cómo sacarle el mayor rédito posible, rédito electoral a estos aspectos, mientras la gente está muriendo, mientras la gente estamos preocupados por retornar a nuestras vidas normales, por recuperar nuestros puestos laborales, por tener dinero para pagar las deudas, mientras y mientras y mientras todo esto pasa, vemos ese manoseo del esnable. Lo último que no podía escaparse, por supuesto, era el tema de las vacunas, y no se ha escapado ni a la geopolítica de roces, hemos visto el caso con Sputnik V, la Unión Europea se hace del rogar como si estuviéramos para eso, y Sputnik V debió haber llegado desde hace por lo menos un par de meses ya a la Unión Europea para acelerar definitivamente el tema de las vacunas, porque yo no sé cómo van a terminar vacunando y cumpliendo ese pronóstico del 70% de la población vacunada de cara al mes de julio, de julio de este año, por supuesto, aunque todo apunta que sea de julio de 2022, pero bueno, ellos dicen que será en julio de este año, vamos a ver si esto es así, porque como te digo, ni siquiera la vacuna de AstraZeneca se ha escapado de ese agrio divorcio del Brexit, que ha dejado ahora pues un mar de reproches entre el que se fue y los que se quedaron, y como todo divorcio, pues ahora hay una campaña de difamación y de desprestigio. Muy lamentable, muy lamentable lo que ha pasado con AstraZeneca, ese jugueteo, ese manuseo, esa información controvertida, poco clara, pues ha dejado por supuesto las imágenes de ausencias de miles de personas que han sido citadas para ponerse la vacuna, que ahora ya no se la quieren poner, de la angustia de personas que ya han sido vacunadas con la primera dosis y que ahora no saben pues qué va a pasar con esa segunda dosis de experimentos que ya se hablan como el decir, bueno, ¿por qué no se les pone pues otra refuerzo con una que sea la de Pfizer o que sea la de Moderna? Es decir, es un cachondeo con nuestra salud, un cachondeo con nuestra angustia y con nuestra preocupación. Y mientras nosotros queremos ya que haya vacunación para todos, pues ellos están pensando en cómo sacar los votos, en cómo ganar las elecciones, en cómo cambiar la estrategia política nacional. Y a mí me parece, como te digo, Toño, muy lamentable, porque tenemos dos temas que son fundamentales y que a los cuales no se han ocupado. Primero, el que trajeran vacunas, vacunas disponibles para todos. El que permitieran también el que hubiese una cantidad de vacunas disponibles en las farmacias para aquellas personas que no queremos ponernos la vacuna que nos da el gobierno y queremos comprar la vacuna que nosotros creemos es la más segura para nuestra salud. Bueno, pues que nos deberían de permitir ir a una farmacia y decir, oiga, yo me quiero comprar y me quiero poner esta vacuna porque creo que es la vacuna que a mí en lo personal más me conviene porque en primer lugar es mi cuerpo, en segundo lugar es mi salud. Y si yo me muero, nadie va a responder por lo que me ha pasado. Considerando además que las farmacéuticas han hecho firmarles contratos en los cuales quedan exentas durante cuatro años de cualquier daño colateral que produzca la vacuna que se les ponga a las personas. Entonces, ¿quiénes son los que quedan como responsables? Quedan como responsables los gobiernos y sus ministerios de sanidad. Y estamos viendo cómo se lavan las manos porque están diciendo que las personas que han fallecido por esos trombos pues dicen que no, que no tienen nada que ver con la vacuna. Aunque la Agencia Europea del Medicamento, pues ahora la semana pasada ha dicho que sí hay una relación entre AstraZeneca y los trombos y la bajada de plaquetas. Es un cachondeo. Estamos todos ya hartos. El hartazgo de la pandemia es una realidad. El hartazgo hacia los políticos es otra realidad más fundamental. Y donde también tienen que meter las manos que es en el precio de las PCRs, no las meten. Vamos a llegar de cara al verano. Nos van a meter el pasaporte europeo sanitario. Esta tarjeta verde digital que puedes también imprimir en papel y se les va a leer un código QR también descargable en el móvil, en la cual va a ser para que puedas moverte y salir de tu país. Y si no has pasado la enfermedad y si no tienes la vacuna, necesitarás una PCR. ¿Cuánto cuesta una PCR? Entre 100 a 150 euros. Y si nos tenemos que hacer otra PCR en el lugar al que hemos ido para volver a España, es otro dinero. Eso solo puede permitir una familia. Donde tienen que meter la mano es en bajar los precios de las PCRs y que sean PCRs a precios más accesibles para todos. Porque de aquí al verano, cuando nos metan el pasaporte verde, la gente va a querer moverse, va a querer viajar. Y por supuesto, todo esto va a ser no solamente discriminatorio, sino que lo vamos a pagar como lo estamos pagando ahora, pues a precios elevados. Entonces, creo que si en algo los políticos que no saben nada de ciencia deben de meter las manos, insisto, es en bajar el precio de las PCRs, porque al parecer va a ser nuestra realidad durante un tiempo en lo que en verdad se logra ese cordón de inmunización que, como sabemos, esto es un interrogante, porque dependemos, pues, del cachondeo de nuestros políticos. Hasta aquí mi comentario.